Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La candidata a la vicepresidencia por el partido de la liberación dominicana PRD reiteró que el país necesita de un equipo experimentado para enfrentar la crisis económica que se avecina como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Margarita Sedeño, compañera de boleta del candidato peredeísta Gonzalo Castillo, ha afirmó que los efectos de la pandemia plantean grandes retos y desafíos económicos para el país por lo que deben ser enfrentados por un equipo político experimentado como lo es el partido de la liberación dominicana PLD. Según un comunicado de prensa, la vicepresidenta y candidata a la misma posición dijo que la población está segura de que solo el PLD tiene la capacidad para dirigir los destinos de la nación, brindar seguridad y estabilidad en medio de la crisis que se avecinan. Vamos a seguir protegiendo la población trabajando por una economía más estable justamente ahora en este tiempo de crisis por la pandemia donde se necesita de un equipo experimentado, dijo la vicepresidenta. Gracias amigos, nos vamos a ver en un próximo video.